Vamos a ver estas imágenes, son de hace unos momentos en Guatemala. Se informa que más de 30 personas murieron luego de ser atropelladas por un tráiler en la carretera interamericana, esto en el departamento de Sololá. Los primeros reportes indican que el conductor perdió, ¿qué cosa? Perdió el control del vehículo. En su cuenta de Twitter, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo que están brindando apoyo a los familiares de las víctimas. Más que imágenes.